María Julia Diaga Estrada. Buenos días. Perfecto, muy bien, buenos días. Muy bien, bueno, nos va a compartir una ponencia intitulada Evaluación del Derecho a la Cultura en América Latina, un estudio basado en el protocolo de San Salvador. Para ello me voy a permitir presentarla. Ella es economista y demógrafa, egresada del Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México, respectivamente. Desde 2017 es investigadora en el Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM. Sus líneas de investigación son derechos culturales, interculturalidad, derecho a la libertad de expresión y derechos de las personas adultas mayores, así como el desarrollo de propuestas teórico-metodológicas para la evaluación de derechos humanos. Adelante, por favor. Buenos días, gracias por la presentación. Es un placer saludarles y participar en este primer Congreso Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Agradezco profundamente a las personas organizadoras por convocar este evento tan significativo donde se aborda la situación actual y los retos para asegurar estos derechos esenciales. Me honra su presencia y estoy entusiasmada por compartir con ustedes la ponencia Evaluación del Derecho a la Cultura en América Latina, un análisis basado en el Protocolo de San Salvador. En esta presentación, ofreceré una visión general de los hallazgos más relevantes del estudio sobre la condición regional del derecho a la cultura en América Latina. Este análisis se fundamenta en los informes proporcionados por los Estados miembros al Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador y fue llevado a cabo por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. La investigación se basa en la información suministrada por los gobiernos de 10 países al Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, el ente del sistema interamericano responsable de evaluar y monitorear el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales establecidos en dicho protocolo. Es importante destacar que el Protocolo de San Salvador es un tratado vinculante acordado por las partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que hasta la fecha ha sido suscrito por 20 naciones y ratificado por 18. En esa misma diapositiva les presento la portada del estudio realizado durante 2021, coordinado por la maestra Laura Elisa Pérez Gómez, con quien colaboré en esta valiosa investigación publicada digitalmente en 2022 y más tarde en formato impreso gracias al apoyo del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador. La investigación está accesible digitalmente a través del portal de publicaciones del Programa Universitario de la UNAM. Se estructura en cinco sesiones principales. Confío en que la presentación de este estudio capte su interés para su lectura y análisis completo. En esta ocasión me centraré en describir la metodología aplicada y resaltar los hallazgos más significativos de la investigación con la esperanza de que estos sirvan de base para futuros estudios. Es relevante señalar que el documento incluye gráfico resumen que mediante técnicas como la semaforización facilitan la comprensión del contenido a un público amplio, tanto especializado como en general. Los anexos ofrecen una visión completa de la información suministrada por los estados en sus informes al Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador respecto al derecho a la cultura. En la siguiente diapositiva el propósito central de este estudio consistió en evaluar la condición regional del derecho a la cultura en América Latina proporcionando un conjunto de evidencias sólidas basadas en la metodología del monitoreo del Protocolo de San Salvador. Los informes oficiales suministrados por los estados miembro al Grupo de Trabajo constituyen la fuente primordial para esta valoración. La investigación se enfocó en dos metas específicas. La primera, con la revisión de estándares se buscó analizar los criterios para el cumplimiento del derecho a la cultura establecidos por las observaciones generales 21 y 25 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el órgano que supervisa la aplicación del Pacto Internacional que consagra estos derechos conocido como el PIDES. La segunda meta, la evaluación de cumplimiento, para determinar el grado de observancia del derecho a la cultura, considerando las normas y políticas públicas, capacidades institucionales, y la adherencia a principios transversales de derechos humanos, igualdad, no discriminación, acceso a la información, participación y acceso a la justicia. Se examinó también la satisfacción efectiva de este derecho y su impacto en la población. En este análisis se basó en la información oficial al protocolo de San Salvador presentada por estos 10 países. en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Gracias. Para comenzar, les explicaré brevemente la metodología que rige el monitoreo del protocolo de San Salvador. esta metodología adaptada por el sistema interamericano que al igual que la empleada en el sistema universal se fundamenta en el corpus juris internacional de derechos humanos y contempla los estándares de dichas normas. Ambas metodologías se caracterizan por definir indicadores tanto cualitativos como cuantitativos, incluyendo indicadores estructurales de procesos y de resultado. Específicamente, la metodología del sistema interamericano de protección de derechos humanos posibilita una evaluación sistemática del respeto a los principios del enfoque basado en derechos humanos dentro de las políticas públicas. Esto se logra mediante la clasificación de los indicadores en tres categorías conceptuales, recepción del derecho, contexto financiero y capacidades estatales o institucionales y se complementa con tres principios transversales, igualdad y no discriminación, acceso a la información y participación y acceso a la justicia. La aplicación de una metodología como la del sistema interamericano es muy importante, afirmó la maestra Pérez desde 2017 en un artículo de la revista Perseo, porque el enfoque basado en derechos humanos constituye el marco conceptual estructurante para la conceptualización de políticas públicas, proporcionando contribuciones sustantivas en términos de objetivos, contenidos, procesos de gestión, institucionalidad pública e inclusión de las personas. Se trata de una perspectiva que busca fortalecer una cultura fundada en derechos, donde las personas servidoras públicas son conscientes y coherentes con la responsabilidad que asumen como gobierno, mientras que la ciudadanía tiene la capacidad y las herramientas para reconocer sus derechos y comprometerse activamente en su ejercicio y exigibilidad. Para una comprensión más profunda de esta metodología, les invito a consultar el documento Indicadores de Progreso para la Medición de Derechos Contemplados en el Protocolo de San Salvador disponible en el portal del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador de la OEA. La siguiente, por favor. La metodología para el seguimiento del derecho a la cultura del Protocolo de San Salvador integra 93 indicadores. Estos se distribuyen en 41 cualitativos y 52 cuantitativos y al estar organizados en tres categorías conceptuales junto con tres principios transversales, integran un conjunto amplio que permite una evaluación exhaustiva de los aspectos clave que constituyen el núcleo de este derecho. Es importante señalar que el núcleo del derecho a la cultura está sistematizado de manera conceptual en las primeras páginas del documento sobre el estudio regional del derecho a la cultura, lo que facilita su revisión y análisis detallado. En la siguiente diapositiva, por favor. Ahora abordaré la selección de la información. Las consideraciones generales para la presentación de informes bajo el Protocolo de San Salvador buscan que estos informes superen la función de simples reportes y se transformen en herramientas valiosas para el diseño y evaluación continua de políticas públicas. Estos informes cubren un total de ocho derechos. Salud, seguridad social, educación, alimentación, trabajo, sindicales, medio ambiente y cultura divididos en dos agrupamientos. El derecho a la cultura está incluido en el segundo agrupamiento, lo que significa que la información para este derecho se presentó ya sea en el segundo ciclo de informes que la mayoría de los países enviaron al grupo de trabajo en 2017 o en el tercer ciclo que se informó entre 2019 y 2020. Como pueden ver en el cuadro de la derecha, la mayoría de la información reportada sobre el derecho a la cultura proviene de este tercer ciclo de informes, aunque también se ha considerado información del segundo ciclo, aunque en menor medida. En la siguiente diapositiva. Como se indica en el gráfico de la derecha, basándose en los informes de estos diez países sobre el derecho a la cultura, se registra un nivel de respuesta del 56.3% en cuanto a la información cuantitativa, mientras que en el aspecto cualitativo se ha logrado un 87.3%. En términos de información, se dispone de un grado de respuesta suficiente para extraer conclusiones con un cierto nivel de alcance regional en la investigación, lo cual fue complementada con fuentes internacionales. En la que sigue. Gracias. Para asegurar la efectiva realización del derecho a la cultura y otros derechos humanos, es crucial contar con herramientas adecuadas que faciliten la creación y evaluación de políticas públicas. Los indicadores son esenciales en este proceso. La información oficial recopilada en informes nacionales presentados a organismos internacionales es fundamental para monitorear el cumplimiento de los derechos humanos. desde 2020 la UNESCO ha promovido la creación de un nuevo marco para la evaluación y recopilación de datos culturales proponiendo 22 indicadores repartidos en cuatro ejes temáticos. Paralelamente se ha explicado que la metodología del protocolo de San Salvador cuenta con 93 indicadores organizados en categorías conceptuales y principios transversales. Esta es solo una muestra de la denominación simplificada de algunos indicadores de estos dos conjuntos. Estas dos metodologías ofrecen una visión complementaria y robusta proporcionando un soporte sólido para el ejercicio del derecho a la cultura. Permiten evaluar si las políticas públicas se alinean con los estándares internacionales de derechos humanos y las estrategias globales como la Agenda 2030 para los objetivos de desarrollo sostenible y el consenso de Montevideo. En la siguiente diapositiva el estudio regional del derecho a la cultura se enfoca en la definición de cultura tomada de la observación general número 21 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 2009. En ella la cultura se describe ampliamente incluyendo aspectos como las formas de vida, el lenguaje, la literatura, la música y las canciones, la comunicación no verbal, la religión y las creencias, las cuales se expresan a través de ritos y ceremonias. Por otro lado se incluyen los deportes y los juegos, la tecnología, entornos naturales y humanos, gastronomía, vestimenta, vivienda, artes, las costumbres y tradiciones. Estos elementos son un medio por los cuales las personas y las comunidades expresan su humanidad y dan sentido a su existencia, formando una visión del mundo influenciada por fuerzas externas y otorgando un significado trascendental a su ser. La cultura refleja y modela los valores de bienestar y la vida económica, social y política. Esta definición subraya la importancia y la necesidad de garantizar el derecho a la cultura como un espectro amplio de elementos esenciales. En la que sigue, por favor. Procederé a explicar los resultados del estudio regional sobre el derecho a la cultura apoyándome en el cuadro resumen visible en la pantalla. La evaluación se desglosa en dos aspectos. Una valoración normativa del derecho a la cultura junto con un análisis de políticas públicas y una valoración de las capacidades institucionales considerando los recursos y esfuerzos del Estado para promover este derecho. Se observa un progreso normativo significativo a nivel constitucional y legal. Sin embargo, este progreso no se refleja en políticas públicas efectivas las cuales deben ser desarrolladas a través de procesos participativos y un plan nacional de cultura. En cuanto a las capacidades institucionales y el contexto presupuestario hay una falta de compromisos congruentes ya que se asigna un presupuesto institucional general y raramente uno específico para el ejercicio de la política cultural y transferencias que aseguren los derechos culturales de los pueblos y grupos objetivos. Es necesario fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la atención del derecho a la cultura. Además, la evaluación de mecanismos y principios transversales revela una distribución desigual de bienes culturales y áreas de oportunidad en participación y acceso a la información y a la justicia que deben ser abordadas para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la cultura. En la siguiente diapositiva. La efectividad del derecho a la cultura, la cual se analiza mediante una metodología que comprende cuatro niveles de valoración ilustrados en el cuadro resumen en pantalla y marcados con una flecha azul vertical para su pronta referencia, en cada nivel se destacan ciertos indicadores de resultados sobresalientes para simplificar la presentación de los datos obtenidos de los diez países estudiados. Se emplea un nivel de dispersión señalado con una flecha roja. Basado en la información proporcionada por los países, ahora examinemos detalladamente cada uno de estos niveles de valoración. En la que sigue, por favor. La consolidación de los derechos culturales, así como los tres niveles de valoración subsecuentes, evidencia una marcada desigualdad tanto a nivel interno de cada país como en el contexto más amplio. Esta disparidad se intensifica al analizar la asistencia a eventos culturales y al evaluar la densidad de organizaciones civiles por cada cien mil habitantes. En la que sigue. En cuanto al nivel de desarrollo económico, los datos indican una considerable desigualdad y vulnerabilidad económica, esta situación se hace más evidente al analizar la contribución de los bienes y servicios culturales como porcentaje del PIB, especialmente en términos de valor añadido bruto, que genera el desarrollo de dichos bienes y servicios. Tal circunstancia resulta una notable desventaja competitiva para América Latina frente a otras regiones del mundo. Este panorama revela un desafío significativo que la región debe abordar. En la siguiente diapositiva, por favor. La disponibilidad de bienes y servicios culturales muestra una alta disparidad, según reportan todos los indicadores, agravándose dentro de cada país estudiado. Es imperativo abordar la inequidad en el acceso físico y económico a la cultura para asegurar este derecho universalmente. en la que sigue, por favor. Para finalizar, la desigualdad que afrontan los grupos en situación de exclusión o discriminación en relación con los derechos culturales queda patente a través de este conjunto de indicadores. Es esencial otorgar atención prioritaria a estos colectivos para preservar sus identidades culturales y garantizar su posibilidad de reproducción. En la que sigue. En resumen, aunque Améry Calatina ha experimentado un avance normativo en derechos culturales, este avance no se refleja con suficiencia en las políticas públicas ni en la institucionalidad establecida para su atención, que adolece de presupuestos escasos y carece de mecanismos suficientes para cumplir con los principios de derechos humanos referidos a igualdad, no discriminación, transparencia, participación social, así como acceso a la justicia. Al respecto de disparidades regionales, diré que las deficiencias estructurales y procesales resultan en impactos desiguales entre los países, destacando la desigualdad económica y la vulnerabilidad de América Latina en comparación con otras regiones. existe una gran disparidad de la disponibilidad y accesibilidad de bienes y servicios culturales. Los indicadores sobre grupos étnicos confirman la enorme desigualdad que enfrentan los grupos sujetos a exclusión o discriminación en cuanto a sus derechos culturales. Por su parte, la dispersión en los indicadores de impacto subraya la necesidad de un seguimiento detallado por cada estado para identificar y poner en marcha las recomendaciones específicas y mejorar situaciones particulares, reafirmando la importancia de los indicadores del protocolo de San Salvador. En este estudio, evidencia la necesidad de utilizar la información del protocolo de San Salvador para formular políticas públicas que promuevan el acceso universal a la cultura. Es esencial fomentar la participación de las minorías y asegurar que se respete la consulta previa. Se debe aumentar la inversión pública en cultura para garantizar un disfrute y acceso a todas las personas. Es urgente implementar mecanismos que disminuyan la desigualdad y fomenten habilidades interculturales dada la creciente diversidad cultural de nuestros países. Es crucial fortalecer la justiciabilidad con acciones efectivas ante las violaciones del derecho a la cultura. En la que sigue, por favor. Dejo en la pantalla mis datos, agradezco su atención y con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias, le agradecemos su ponencia, muy interesante porque de todo aquello que no se mide no es susceptible de poderse mejorar. Todo tipo de política pública necesita el diagnóstico y afortunadamente, la ponente nos ha compartido esta experiencia acerca de conocer qué es lo que está sucediendo en América Latina respecto al derecho a la cultura. Efectivamente, si buscamos que haya políticas públicas efectivas, necesita medirse a través de un diagnóstico que tan amablemente nos ha compartido y con ello poder construir de mejor manera esos diseños y esas implementaciones de las acciones públicas que son tan importantes y referidas para cada uno de los estados del continente americano.